En días pasados se han difundido algunos vídeos donde diversas personas se han aprovechado de otras durante el Mundial de Rusia, esto al no hablar el mismo idioma que ellos. En algunos casos se ha dado a conocer a unos peruanos sacando provecho de esta situación son algunas mujeres de Rusia. Sin embargo, durante el partido de México contra Corea del Sur, todo le salió mal a un aficionado cuando, una aficionada, presuntamente del país asiático, no se dejó intimidar por el trolleo de un mexicano y respondió con un contundente, hablo español, pendejo, a los intentos de burla. La grabación muestra a una aficionada siendo increpada después de uno de los dos goles que el trí anotó en Rostov, Rusia ante Corea del Sur. Hablo español, pendejo, suelta a la joven al tiempo que sostiene una cerveza y estalla en risas. El propio O'Farril aclaró el tono de broma de la interacción, en esta nota.